Nos vamos y al despedirnos queremos dejarlos con imágenes del lanzamiento que realizó la banda Parralina Roca Nova, un videoclip llamado El Hombre Domina al Hombre, que ya se encuentra disponible en redes sociales. Un adelanto de eso, por si usted lo quiere ver después con calma, se lo mostramos de inmediato, que tenga un buen descanso, una buena noche y será hasta mañana. Un adelanto de eso, por si usted lo quiere ver después con calma. Un adelanto de eso, por si usted lo quiere ver después.